No la percibo, dice, pero Lupillo también dijo que quiere una vida en pareja, pero que prefiere mantener esa parte pues en privado, pues no quiere que la prensa le espante a la novia. Y hace unos minutos Tecachi estuvo aquí en Telemundo, comenzó con el programa en casa con Telemundo, después en la mesa caliente, pero confesó que aún tiene mucho amor por Jailene. No, y dijo que la chivirica tiene un gran futuro por delante, pero mejor escuchemos lo que conversó con nuestros compañeros. Cuando tú amas a una persona, ¿verdad? Y yo tengo mucho amor por ella, y la veo más hermosa, la veo más linda, la veo más fluyente, está trabajando, y para mí, así me gusta verla. Dije que ella va a ser una artista grande, tiene mucho potencial, tiene mucho talento. Qué bueno que habla así tan lindo de ella, él dijo también en su momento como que él mantuvo silencio, respetó que habían terminado, que no salió como hablar de ella, pero yo me pregunto, Jessy, ¿dónde está la división? Cuando él dice, una cosa es la persona laboral, el artista, y otra es la, quién eres tú como ser humano, tus sentimientos, que de hecho los dejó a flor de piel, pero si una cosa es simplemente facturar, ¿dónde está el tema personal? ¿Dónde está la línea? Exactamente, que es una línea súper delgada, pero ellos han hecho, ahora sí que un revoltijo de su relación personal con la relación de artistas, que ya todo mundo se siente parte de, y él también mencionó algo, que ellos no pueden estar juntos simplemente porque chocan, y los dos son muy tóxicos. Él dijo que mejor es que dejarla ir, pero no descarta que vuelvan en un futuro, ¿eh? Bueno, vamos a hablar ahora de Shakira, que contó de principio a fin su odisea con Hacienda en España, en un escrito publicado por el diario El Mundo de ese país. La cantante dijo que ella sí cumplió con sus obligaciones fiscales, y que la razón por la que llegó a un acuerdo fue para proteger a sus hijos, no por cobardía ni culpabilidad. Mire, según Shakira, la agencia tributaria armó un relato ficticio para criminalizarla, y al final, entre el dinero que pagó voluntariamente y las multas, el Estado español, según ella, se quedó con más dinero de lo que ella ganó durante el tiempo que estuvo allí, por lo que entiende que la década española fue una etapa financieramente perdida. Bueno, y hablando del certamen Miss Universo, hoy nos acompaña una de las bellezas que va a estar compitiendo para llevarles a sexta corona a Puerto Rico. Y aquí la tienen, se trata de Jennifer Colón Alvarado, una mamá, una mamacita en toda la extensión de la palabra, 36 años, te dispones a hacer historia. Bienvenida, antes que nada, Jennifer. Gracias por la invitación, estoy bien contenta, y fue cuestión, yo creo que de suerte, de que cayó con la conferencia de prensa de Miss Universo. Exactamente, y estamos hablando ahorita un poquito de tu trayectoria, ¿no? Tú viviste en México, además, fuiste finalista en Miss Puerto Rico, la primera finalista en el 2009, después Mi Mundo en ese mismo año, pero ¿cómo 15 años después este certamen es diferente para ti? Es que eso es lo lindo de Miss Universo, que abrió un espacio para que las mujeres, al quitar el límite de edad, pudieran competir, y la realidad es que fue mi hija la que me motivó a participar, yo realmente sentía que no lo tenía en mí, y ella fue la que me dijo, mamá, compite y mira, es en México, porque mis hijos mayores son mitad mexicanos, mitad puertorriqueños. Entonces, participé de ese reality show en México, y sentí que era como algo del destino, pero un llamado, pero no fue fácil, porque tuve que ponerme a prueba, armarme de valentía, pasé por un proceso de metamorfosis, pero me fue muy bien. Y aquí estás, oye, hablaste de Valentina, que tiene 13 años, también eres mamá de Fernando José, y Cataleya, ¿qué se siente competir en Miss Universo siendo mamá? Porque me imagino que, no sé si te sientes culpable por tratar de dividir tu tiempo, como todas las madres hacemos cuando tenemos que trabajar, ¿para ti cómo has sabido manejar, buscar el equilibrio sin dejar tus sueños a un lado? Este es como cualquier otro trabajo, igual que lo que hace la enfermera, la abogada, la maestra, una presentadora de televisión, ¿no? Tiene que venir, trabajar, llevar el pan a su casa, pues Miss Universo es lo mismo, es un trabajo. Ahora, yo trato de incorporar a mis hijos en lo máximo que yo pueda, trato de dedicarles todo el tiempo del mundo, y ellos son mi roca, son mi mayor apoyo, y mi gasolina, la que me ayuda a ir por lo que quiero. Y tengo entendido que te los llevas de viaje, en lo más que puedes, bueno, por lo menos a los grandes, no a la chiquita de dos años. No, a la chiquita de dos años, tengo familia que me ayuda muchísimo, también tengo una nanny que me ayuda a cuidarla, y la realidad es que tampoco esta es mi primera vez, yo participé de un media tour por dos años, mis hijos están en educación en casa, que también esto me facilita, me da las herramientas de poder emprender todo lo que quiero hacer dentro de los medios de comunicación, que me encantan. Oye, Jenny, tú sabes que Puerto Rico siempre ha sido uno de los favoritos en Miss Universo, esto, o sea, me remito a las pruebas de cuántas veces han ganado, pero de lo que tú has visto aquí, ¿cuál tú crees que sería tal vez tu mayor competencia en el cercame? Hay 130 países, y déjame decirles que todas son espectaculares, y este es el primer año donde no está el límite de edad, que estamos hablando de mujeres que son profesionales, empoderadas, bellísimas, así que más allá de quiénes son mi mayor competencia, porque si me siento aquí, te hago una lista como de 50 o 60, porque está difícil la cosa. Creo que es esa celebración de la mujer en todos sus matices, y eso me llena de mucho orgullo. Qué buena respuesta, puedes ir a Miss Universo, estás preparada, ¿eh? Estás preparadísima, muchísimas gracias, además de que eres un ejemplo a seguir porque eres madre soltera, así que dándolo todo por tus hijos como muchas de nosotros. Gracias y mucho éxito. Gracias. El próximo 14 de noviembre, te estaremos siguiendo los pasos, Jenny. Muchas gracias. Gracias, bella, verdadera belleza de Puerto Rico, qué linda. Hablemos ahora de la ex bajista de Gloria Trevi, Carla de la Cuesta. Ella ha sacado un nuevo libro sobre el llamado Clan Trevi Andrade. En este, analiza los testimonios extraídos de los documentos oficiales del juicio penal que hace dos décadas enfrentaron Trevi Andrade y su ex corista, Mariboquitas, en México. Magalia Ayala habló con ella. Entienda la profundidad del caso. Todo a la luz es el título del libro que Carla de la Cuesta publicó a finales de agosto sobre lo que dice en la verdadera historia de lo que fue el grupo musical de Gloria Trevi y su ex productor, Sergio Andrade. ¿Cuál sería el objetivo de publicar este libro a 20 años de que este caso ya fue juzgado? Es que no está juzgado realmente. Hay 10 víctimas más. Dejemos de pensar que ya está juzgado. Por favor, yo les pido, no está juzgado. Está juzgado por una víctima. México tiene que entregar cuentas de lo que hizo en este caso de 11 víctimas, del cual solo una tuvo un juicio. Cuando te diría que había abierto el caso por todas. No importa cuántas veces me quieran decir que ya se juzgó. No se juzgó conforme a lo que dijeron las víctimas. Y ahí están los testimonios. El libro de más de 220 páginas está plagado de testimonios de jóvenes, así como menores de edad que según los documentos obtenidos por De la Cuesta, hablaron ante las autoridades, narrando los presuntos brutales castigos de los que dicen fueron objeto a manos de Andrade. Vivíamos fuertes torturas y torturándonos a través de amenazarnos con que tus papás no van a volver a ver a tus hermanas, si te vas voy a golpear y golpear a mi hermana, si te vas o nos torturaban sin comer todo el tiempo, que eso era el 99 por ciento. Las cosas que nos daban eran tan horribles como que nos daban pulmón, imagínate, o sea, semicocidos, así en agua, entonces vomitábamos. A lo largo del texto la autora toma diversos fragmentos de las víctimas que dicen Gloria y María Raquenel supuestamente las manipularon para tener intimidad con el exproductor. En aquel entonces se dio a conocer que no hubo elementos necesarios que demostraran la culpabilidad de la cantante y su excorista. Eso está en las declaraciones públicas, pero está en las declaraciones oficiales en el expediente, no es lo que yo me inventé. Por ejemplo, hay un testimonio de niñas de 12, 13 años que les están diciendo, que les están diciendo pues las dos mujeres implicadas, presuntamente fueron ellas las que me dijeron, las que me convencieron de que a esta edad debía aceptar y normalizar y romantizar, idealizar, disfrutar las relaciones sexuales con un hombre que en casos como el de una jovencita de 12 años, este hombre le llevaba 27. Hace especial énfasis en el tema de los bebés sobre si querían tenerlos o no. Ni siquiera pudimos decidir si queríamos tener ese acto íntimo para tener y poder concebir a un bebé. Por eso hablo de que parte de los delitos delante de los cuales las autoridades fueron omisas son los abortos forzados y los embarazos forzados. Ante esto buscamos a la defensa legal de Gloria Trevi en México, que explicó que por el momento no están interesados en abordar esos temas por los que fue declarada inocente en todas las instancias judiciales, y que la imputación de delitos por los que ya fue juzgada constituyen actos de infamia. Incluso en el pasado la cantante ha expresado ser víctima de Andrade, al igual que Raquenel. Respecto de este libro, la excorista hasta el momento no nos ha dado una respuesta. En México, Magali Ayala, Telemundo. Muchísimas gracias, Magali, por este reporte. Mire, hasta el momento no hemos tenido contacto con Sergio Andrade. En los últimos meses se ha especulado que podría tener problemas de salud, y de hecho se ha dicho que tal vez se encuentre en España. Fíjese que la empresaria en Perú llamada Carolina Herrera rompió el silencio, y como le contamos, ella tuvo que enfrentarse a la famosa casa de modas, el mismo nombre, para poder vender sus jabones artesanales. Hoy, Liliana Choy habló con ella y mire los detalles. Yo soy Carolina Herrera y mi marca es la jabonera Baymaría Herrera. Llevar el mismo nombre de la famosa empresaria y diseñadora venezolana le generó un dolor de cabeza a la Carolina Herrera peruana, una emprendedora que quiso registrar su marca de jabones y recibió la oposición del poderoso imperio de la moda y la belleza. Carolina Herrera se opuso porque consideró que esta marca estaba afectando sus derechos sobre la marca Carolina Herrera en la medida que ambas compartían el término Herrera, que a criterio de la empresa opositora aludía directamente a su empresa. Los abogados de la famosa diseñadora presentaron un recurso de oposición ante el Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual en Perú, argumentando que el apellido Herrera es distintivo de su marca. Le dije a mi hijo Darío, no, ya, pues ya, ya perdimos, no es Carolina Herrera la diseñadora, ya perdimos. Pero el hijo de María Carolina, un joven abogado, no estaba dispuesto a que su mamá abandonara su proyecto de vender jabones decorativos. No me emilaneé por estar discutiendo con una empresa grande o contra un estudio de abogados reconocidos. En este caso, nosotros consideramos que no se generaba confusión, que considerábamos todos los elementos de ambas marcas. Una cosa es Carolina Herrera y otra cosa es la jabonera Baymaría Herrera. María Carolina Herrera Herrera asegura que todos la conocen como Carolina y defiende su nombre. Que el apellido Herrera ellos lo quieran tomar como algo suyo, distintivo, y que nadie más lo pueda tocar, pues no me parece bien, porque se supone que uno nace con el apellido, el apellido es parte de tu historia, el apellido es parte de tu identidad. La emprendedora peruana le ganó el proceso a la diseñadora internacional y recibió la licencia para su marca de jabones. El hecho de que compartieran Herrera no relacionaba una marca con la otra, porque era un apellido bastante común, finalmente, que no es relacionado directamente con una empresa o un origen empresarial determinado. Superado el impase, Carolina Herrera de Perú sigue trabajando en su emprendimiento de jabones. Dice que no se hará millonaria como su homónima, pero cree que las ganancias le servirán para asegurar el alimento y cuidado a los perritos de la calle, otra de sus pasiones. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Muchísimas gracias, Liliana, y según el Instituto Nacional de Protección de la Propiedad Intelectual de Perú, el imperio comercial Carolina Herrera tenía legalmente un plazo de tres meses para impugnar o apelar el fallo, y no lo hizo, de modo que el proceso terminó. Y la Carolina Herrera peruana dispone ya de su marca de jabones decorativos. Su futuro huele muy... Continúa el caso federal contra el productor musical P. Diddy, a quien le allanaron sus mansiones en Miami y Los Ángeles en marzo. El portal TMC informó que la Fiscalía del Sur, el Distrito Sur de Nueva York específicamente, le ha pedido a un lujoso hotel de Miami que entregue documentos relacionados con Diddy y su ex Daphne Joy, incluyendo registros de reservas y solicitudes de los huéspedes entre las fechas del primero de enero del 2008 hasta el presente. Estamos hablando de 16 años de documentos, aunque las autoridades no han divulgado detalles de lo que buscan, ni las posibles acusaciones. Recordemos que varias personas han demandado al productor alegando abuso y asalto sexual a través de tres décadas, lo que Pobdari ha negado. Hay otra gran artista que queremos muchísimo, es Alicia Villarreal, y fíjese que desde hace unas tres semanas ella ha estado envuelta en la polémica por un video viral de su esposo Cruz Martínez muy cerca de una joven. Esto pasó en un bar de Monterrey. Esas imágenes obviamente dieron pie a rumores de una supuesta infidelidad y hasta de un posible divorcio. Nos vamos a México con nuestra Magalia Ayala que tiene las declaraciones de la cantante. Así que adelante, Maga, porque este tema sí que continúa dando de qué hablar. Maga, adelante. ¿Qué tal, Jessy Lourdes? Me encuentro frente al Auditorio Nacional de la Ciudad de México donde la cantante Alicia Villarreal presentó una conferencia de prensa para hablar de su próxima gira, así como su próxima presentación en este recinto. Y bueno, la pregunta que acaparó la atención fue precisamente la fotografía de su esposo Cruz Martínez con una joven. ¿Qué fue lo que dijo aquí sus declaraciones? En medio de todo esto, como tú bien sabes, hay muchas especulaciones de si te estás separando de Cruz Martínez, si hay divorcio por una presunta infidelidad. ¿Esto es real o no es real en este momento de tu vida? Bueno, yo creo que a través de tantos años en los matrimonios siempre hay muchos altibajos. Sí quiero decirles que el matrimonio no es... O sea, el divorcio no es un papel, es un proceso y estoy en este tiempo. Mis hijos tienen unos padres públicos, demasiado, y también las decisiones de nosotros pueden afectar a nuestros hijos en momentos en los que ahorita nos concentramos en nuestros padres. En mi papá y en los abuelitos de ellos prácticamente que están delicados de salud. Y lo demás, pues, es eso, un proceso. ¿Si has podido hablar con Cruz sobre la salud de su madre, ahora que se comentó tiene cáncer? Sí, yo creo que eso es nuestro primer enfoque, o sea, son nuestros padres que se sientan bien, que nuestros hijos estén tranquilos, con sus abuelos también, y yo creo que son momentos en que la familia está un poco sensible. Ante la insistencia de la prensa sobre si se está divorciando, la güerita consentida fue muy enfática, que está viviendo un proceso y que están pasando por un altibajo. Jessy Lourdes. Bueno, gracias, Maca. Esas son cosas que solamente las parejas saben, le deseamos lo mejor, y sobre todo también a los papás de ambos que estén saludables, y bueno, ya el tiempo dirá, ¿no? Claro, y hay que darle el espacio para que ella sea quien decida cuando quiera hablar de algo tan delicado, pero por lo pronto ella continúa con su gira por México, por Estados Unidos, en la que su hija Melanie la está acompañando. Qué hermosa. Hija de tigre pintita, ¿eh? Señores, vamos a seguir hablando de música, pero ahora vámonos con otro de los de verdad, los tigres del norte, que le lanzaron, algunos dirían, Jessy, como un zarpazo, a los nuevos exponentes de la música mexicana. Usted juzgue, ellos dijeron que han viajado, que siguen viajando por muchísimos países, y que estos nuevos intérpretes no suenan en el extranjero. Refiriéndose a esta nueva generación de músicos mexicanos, pues en una conferencia virtual desde Chile, Hernán Hernández aseguró que las redes sociales sí ayudan, pero a que estos cantantes se hagan famosos, pero eso no significa que estén trabajando. Al buen entendedor, aquí sus palabras, escucho. Últimamente no hemos visto en otros países que trabajen los que usted menciona, las nuevas generaciones. No hemos visto en España, no hemos visto en Colombia, no hemos visto aquí en Chile, no hemos visto en ninguno de los países que visitamos, pues que esos artistas se presenten. Hemos visto a Nodal, a Pepe Aguilar y su familia, que no son del estilo que usted nos hizo la pregunta. Bueno, Hernán Hernández dijo que no quiere ser arrogante, pero que no se sabe cuánto va a durar el género de los corridos tumbados y que en los 60 años casi de trayectoria de los tigres han visto nuevos grupos y géneros que tienen un boom pasajero y luego nadie los recuerda. Bueno, y el certamen Miss Universo México está a la vuelta de la esquina y su President Advisor, que es Osmel Sousa, habló de lo feliz que está de formar parte de este proyecto y de trabajar con 33 veldades participantes que se preparan para el gran evento. En una conferencia de prensa en el hotel sede del certamen en Cancún, el llamado Sar de la Belleza también aseguró que la candidata mexicana llegará muy lejos en el certamen internacional. Escuche. A mí lo que me gusta es seleccionar números bellas, prepararlas, darles consejos, esto te queda bien, esto no, este tipo de actividad me gusta mucho y entonces el hacer esto, el estar en Miss Universo, y Miss Universo México me satisface mucho y me da la oportunidad de realizarme una vez más. Bueno, estaremos muy pendientes porque el certamen Miss Universo México es el sábado que viene y quien gane se irá al Miss Universo ya que será el 26 de noviembre y usted sabe que lo podrá disfrutar aquí en su casa, en su idioma, Telemundo. Agárrense porque nos escabullimos en la alcoba con don Pedro Rivera y su prometida Nathalie, quienes no pierden oportunidad de demostrarse todo su amor. y yo me la llevé con toy perros a la casa. ¿Y perros ese? Pues tiene varios. Y aparte mis niños, a mis hijos. Ah, ¿cuántos hijos tienes hija? Tengo cuatro, pero nada más se fueron conmigo tres. Y Nathalie, ¿te atreverías a tener otro hijo? Sí, estamos en práctica y aparte, lo vamos a hacer en seminación, si no se puede a natural. Y si no, pues va a adoptar a mi hija, que le voy a poner el apellido de... Ajá. A mi niña. A mi niña. ¿Cuántos años? Seis. Pero de que quedo con el apellido de mi novio, va a quedar. El urólogo le dijo que estaba loca. Sí. ¿Por qué? Porque usted... Porque ella está grande, porque yo tengo mis hijos, que para qué quiero más. O sea, nadie sabe el amor que uno se tiene. Digo yo, mientras los pueda usted cuidar, ¿verdad? Y mientras la pueda usted mantener y pueda mantener a los hijos, pues porque no, ¿verdad? No, yo tengo mi... Bueno, él sí me mantiene, pero aparte yo tengo mis negocios. Claro. ¿Negocios de qué tienes, Nathalie? Tengo de maquillaje, uno de cases de teléfono y uno de ropa. Tengo tres. Es una empresaria del siglo XXI. Eso. Tiene tres tiendas, no depende de nadie y hay veces que hasta le pido prestado. Todo indica que el actor Alec Baldwin está viviendo el cuento de nunca acabar. Continuamos hablando de esta historia porque ahora la fiscal, en su caso, le ha pedido a la jueza que reconsidere su decisión de desestimar el cargo de homicidio involuntario en contra del actor por la muerte de la cinematógrafa Jalina Hodgkins. Esto durante la filmación de la película Rust en Nuevo México en el 2021. En julio, la jueza cerró este caso basándose en la retención de pruebas por parte de la policía y la fiscalía. Pero la fiscal asegura que, aunque cierta evidencia incluyó municiones, fue suprimida, pues esta no tenía relación ni importancia con el caso. Y además, la defensa de Baldwin sabía de su existencia. El actor, por su parte, siempre ha mantenido su inocencia. Así comenzó Julio César Chávez junto a su familia la presentación de su primer reality, Los Chávez, anoche en un hotel de la Ciudad de México, donde pudimos ahondar con el boxeador sobre el problema de adicción que su hijo Junior enfrentó hace unos meses, como él mismo y su familia, lo han dicho públicamente. Estábamos pasando momentos, yo creo que los más difíciles de toda mi vida, ¿me entiendes? Estábamos pasando momentos muy desagradables, muy tristes con mi hijo Julio, donde no podía parar con su adicción, ¿me entiendes? Entonces, imagínate que... Uf, se me ha quedado una ronda. Que mis hijos, tanto Cristian, Omar y mi hijo, que me dijeran, gritando, llorando, que salvara a mi hijo. Y entonces, por eso no quería, no quería hacer este reality. Afortunadamente, gracias a Dios, pues no quedó loco, está bien de salud. Nos reencontramos todos con este reality. Previo a la grabación de este proyecto, el pugilista recordó que sus hijos no le hablaban. ¿Por qué no estaban cerca ustedes o estaban molestos con tu papá? Yo, personalmente, que no he estado en los medios, ni en el medio boxístico, también era difícil para mí mantener mi vida normal. Yo trabajo en finanzas, soy financiero. Yo no podía en ese momento, entonces yo, personalmente, yo intenté tomar como un espacio de toda mi familia. En los capítulos, el público también podrá conocer al pugilista en su faceta de esposo. ¿Y tú cuándo vas a hacer ejercicio? Que él no es de mi amorcito, bomboncito, corazoncito, ¿no? Pero te voy a decir la verdad, yo tampoco. Tampoco, ¿usted sí soñaba en algún momento con una boda? Claro que no. Mira, nosotros tenemos 28 años juntos, pero obviamente, yo dije, te doy mi gusto, ¿por qué no? Y el otro así como que, ¿qué es que esto se da? A ver, ¿por qué no? Claro que va a haber. La verdad, por ahí hay una boda de la tercera edad. No les puedo espolear mucho. Estaba curiosa, no me había tocado ir a una boda de sesentones. Pero no, la verdad, increíble, es un momento divino. Julio César Chávez dice que espera que a través de su experiencia pueda dar un mensaje a los jóvenes y padres de familia para que no permitan que sus hijos lleguen tan lejos en el mundo de las drogas donde solo hay muerte. Buen punto. Muchísimas gracias, Magali Ayala. Y definitivamente, no al real, es una muy buena plataforma para enviar ese mensaje que quiere la familia. Totalmente, porque precisamente Julio César Chávez siempre ha dicho que el mundo de las drogas, mire, tiene tres destinos, la cárcel, el hospital o la tumba. De ahí no hay más. Ay, amigos, se le ha aguado la fiesta en el Festival de Cine de Venecia, literalmente, cuando ha caído tremendo aguacero. Imagínense ustedes los actores, los cineastas, tuvieron que salir huyendo, corriendo. Esta preciosa alfombra roja con esos vestidos. Ay, Dios mío, y esto estaba empapado. Mire, fue durante el estreno del documental Russians at War o Rusos en la Guerra y algunos de los encargados que tenían sombrillas escoltaron a los presentes al teatro en lo que escampaba. Pero tú te imaginas, Jessy, qué mal, qué mal. Bueno, al mal tiempo, buena cara. Están en un festival de cine, así que hay que ponerle la mejor cara. Hay que actuar. Claro. Gracias. 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 Gracias.